El Ayuntamiento de Macuspana ventiló que ya interpuso la primera denuncia en contra de quienes resulten responsables de la sustracción injustificada de 50 millones de pesos durante la administración de Cuco Rovirosa. Mientras tanto, la policía iniciará la búsqueda del exdirector de finanzas de Macuspana, Anselmo Ferral López, para dar cumplimiento a la orden de presentación que existe en su contra, ventiló el alcalde Roberto Villalpando. Bueno, el Ayuntamiento de Macuspana ventiló que ya interpuso la primera denuncia en contra de quienes resulten responsables por la sustracción injustificada de 50 millones de pesos durante la administración de Cuco Rovirosa. El edil Roberto Villalpando refirió que se trata de una de las muchas demandas penales que se estiman realizar en contra del gobierno municipal anterior, no sólo por irregularidades en el manejo del recurso proveniente del Estado, sino también de los apoyos federales. A la tarde ya llegó Macuspana a firmar el documento, ya se interpuso la demanda ante la fiscalía y vamos a decir contra los que resulten responsables. ¿Por qué casos sería ahí? Ahí estamos hablando de base de 50 millones de pesos que sustrajeron el dinero sin la parte administrativa, sin la orden de pago, no hubo orden de pago. Nosotros, como funcionarios públicos, tenemos que seguir las diferentes normas y para iniciar un proceso tiene que el área de programación genera una orden de pago. Como bien dice esta orden de pago, esta orden de pago es lo que le permite realmente al director de finanzas poder hacer el gasto. Esto no es un rancho, era un rancho, no podía sacar el dinero como cuando uno saca aquí de la bolsa y saca de la cartera 500 pesos sin comprobante. Todo tiene formalidades. Es la primera de... Esa es una primera de mucho. En tanto abundó que en el caso del exdirector de finanzas, Anselmo Ferrar López, han hecho caso omiso a lo menos cuatro notificaciones por lo que adelantó, la próxima semana la policía iniciará su búsqueda para ejecutar la orden de presentación ante el ayuntamiento para aclarar diferentes irregularidades. Hemos estado llamando, notificando a cada uno de los directores. Por ejemplo, el de finanzas se ha hecho ojo de hormiga, pero donde lo encontremos lo vamos a jalar por los pelos. Realmente ya tenemos ahí la orden de presentación para que se presente al municipio de Macupán. ¿Cuántos llamados les han hecho? Se ha ido a Tenosique a notificar más de cuatro o cinco veces. ¿Cuál es el límite que tiene esta persona para atender el citatorio que se les da? Ya prácticamente va a ir la policía municipal para ir a ejecutar la orden de presentación. ¿Esta próxima semana podría ser? Ya podría ser si estamos localizando, estamos ubicando donde se encuentran. Porque donde se encuentran, en cualquier parte, en cualquier lugar que se encuentre, ahí va a estar la policía pendiente. Ya se presentó lo necesario ante la fiscalía de todos los que se han encontrado y vamos a seguir nosotros haciendo lo necesario.